Yo soy así. ¿Quién es ese gordo mogollón? Si yo no salgo por esa puerta con un contrato firmado, no hay trato. Desgraciada, asquerosa. ¿Qué quieres? ¿Acabar con mi carrera? Arruinó nuestra marca, nuestra reputación. No, no, no fue así. Nadie estaba dispuesto a comprar la línea de ropa. Tu bárgola es impresentable, pero eficiente. ¿No te bastó con poner la colección de Vienem en una tienda de barrio? Beatriz hizo lo correcto. Alguien nos puso una trampa. Resulta que ahora hay que aplaudirle porque por su culpa la colección terminó en una tienda de mala muerte. Lealo, por favor. ¿No pagaré? Usted no hace el préstamo como la dueña de bar. Y estoy tan seguro de esto como de usted. ¿Le robarías un beso, Marcela, como cuando eran niños? Hoy descubrí un secreto de tu bárgola. Está completamente enamorada. ¿Así? Sí, no se quiere la vida. ¿Qué quiere la vida de ti? Cuando te estabas besando con Marcela delante de las cámaras, acá... ¿Qué? Sí, estaba llevando por una martanena por ti. ¿Betty? 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 Las baterías, ¿cómo crees? Sí, sí, sí. Betty, la conoces, ¿no? La gárgola. ¿Por qué mejor no vamos a echar unos tragos al bar de la 47, eh? Betty, vení que enamorada. Sí, shots. ¿Sabías que hicieron un shot nuevo que se llama Crime Gárgola? Chicas, chicas. ¿Qué, Vertica? ¿Vertica, cómo estás, mi amor? Dichos los ojos que te ven. Qué bueno que lo que ha sido. Necesito que me ayudes con algo urgente, una emergencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Escúchate esto. Ay, ya vas. Te acabo de enviar la dirección donde estoy. Mister Smith no me trajo un café, sino un hotel. Ay, pero... ¿Qué está haciendo ahora María en un hotel? Bueno, esa muchachita no sale de una para cuando se mete en otra. Pues imagínate que tu jefecito la citó a Jiris que para platicarle de cómo ayudarle a no perder el trabajo. Ay, viejo miserable. Con razón se bañó en perfume antes de irse de aquí. Pero don Armando dio la orden que no se le corriera ahora a María. Tío, méndigo. ¿Eso sea que de antemano sabía que no iba a perder el trabajo? ¡Claro! No te das cuenta, ¿verdad? Blanco es que ayer no lo pones. Él quiere... Tenemos que hacer algo para ayudarle. Ay, si yo pudiera, le llamaba yo a la señora Yolanda Smith y le avisaba. La señora Yolanda Smith es una obra celosísima, cabujero, estrangula. Le llamaba y le diría dónde se encuentra su marido. ¿Cómo que si pudiera? ¿Por qué no le llamas? Ah, porque si no, la que se quedaría sin chamba sería yo. Pero una cosa muy diferente sería que una persona que no trabaja en Villanen pasara por mi cubículo y de casualidad encontrara el archivo donde se encuentra el directorio con los números de teléfono, incluyendo el de la señora Yolanda Smith. Le hiciera una llamada anónima diciéndole dónde se encuentra su esposo. ¿Me entiendes? No. Ah, mira, ahí te voy otra vez. Tú no trabajas en Villanen, tú trabajas para el edificio. Sí. Ahí está el directorio y está el teléfono de la señora Yolanda Smith, la esposa de mi jefecito, el señor Smith. Yo voy a ir al baño. Ya. Ya, 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 no te vas al baño. No te pasas. Hija, qué bueno que llegaste, mi amor. Hola. Necesito platicar contigo. Vamos a aprovechar que ahorita tu papá se fue a hacerme un mandado. Me está volviendo loca, metido en la casa a las 24 horas, hija. Es horrible. Se quiere meter en todo. Ay, mam. Él solo quiere ser útil. Pues sí, pero no lo es. Es un estorbo. Se puso a cambiar las llaves del fregadero y me dejó la cocina hecha un desastre. Y luego me quiso enseñar cómo hacer un mole de olla que porque vio una receta en el internet. Comenzó a darme instrucciones. No, no, no. El único momento que me dejó en paz fue cuando se fue a hablar con Nicolás. Ay, Betty, yo sé que tú tienes muchas preocupaciones, hija. Pero por lo que más quieras, consíguele un trabajo a tu papá. Bueno, yo sé que no es el lugar más bonito de Manhattan, pero es discreto. Y no nos van a molestar. ¿Cuál es su trago favorito? No quiero tomar nada, gracias. Después del día que hemos pasado. Come on. Hey, buddy, do me a favor. Send me over the best bottle of whiskey you have. Y no te preocupes. It's on me. Gracias. Mr. Smith, le quería preguntar. ¿Usted sabe si ya decidieron algo acerca de mí en B&M? Yeah. It doesn't look good. It's bad. Bad? Yeah. ¿Por qué procediste así contra la señorita Fernández? You know she's Miss Valencia's best friend. Yeah, I know. Y no va a volver a pasar, lo juro. Mr. Smith, mi hijito y yo dependemos de mi cheque para vivir. Yo no puedo perder mi trabajo, por favor. Usted me dijo que me podía ayudar. Yeah, it's all right, all right, all right. It's okay. Vamos a ver lo que podemos hacer. Por algo soy el HR manager de B&M. Yo le voy a dar una mano. Ay, gracias. Es un placer para mí. No sabes lo mucho que estimamos los empleados en la empresa. Reinos, mi hijito. No voy a explicar ahora mismo lo que tú haces aquí con esta mujer. Ya, ya está lista. Mira, me está escribiendo Laura y George que les encantó la entrevista. Dice que nos veíamos guapísimas. Tú te veías guapísima. No, dame, Armando. Ya, 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 deja. Que te habíamos quedado aquí, íbamos a pasar un rato sin distracciones, sin celulares. Descuélveme el teléfono. Ya aprendí mi lección, de verdad. Dame, dame. ¿Qué haces a tu secretaria? Se le ocurre vender B&M. ¿Sabes que estaba pensando en hacer la lista de invitados esta noche? Para la boda. Como si no te conociera. Seguramente tú ya tienes esa lista desde hace años. Obviamente, pero mi parte falta la tuya. ¿Mi parte? Sí. Yo solamente pienso invitar a Betty. ¿Perdón? Es broma. ¿Cómo crees? Invitar a Betty y a mis papás hoy. ¿Y qué? Ya. No, no me da risa. Ya, ya. Porque que yo sepa, estas no son las oficinas de B&M, ¿no? Yes, ma'am. ¿Y tú? ¿Y tú quién eres? ¿Quién tú eres? Yo soy una empleada de la empresa, señora. Con calma. Ah, sí. Así que anda calentándole el oído a tus compañeras de trabajo. It's not what you think, pumpkin. Mira, mía, compa, no me hables inglesa. Te lo tengo dicho. Atiéndeme. Atiéndeme una cosa. Antes viuda que cornuda, ¿oíste? Y tú, y tú te alejas de mi marido. Sí, 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 sí. Te alejas de mi marido. Que este hombre tiene dueña. Ya estábamos en una reunión de trabajo. Ay, ella cree que me voy a ir la cara de boba. Mira. ¡Cabina para la casa! Tú no sabes, no tienes ni idea de lo que te pido. ¿Qué pasa? Que te calles. Que te calles. Yo no te lo dije, ¿eh? ¿Eh? O sea, te dije que esas eran solo pérdidas. Pero claro, Betty, tú decidiste invertirle todo de tu tiempo a ese señor Armando. ¿Y qué pasó? Bueno, que resultó ser una bomba de inflación mal presupuestada. Pero gracias a Dios que ya te diste cuenta. Ya sé, Nico. Pero igual duele. Es que no entiendo por qué nosotros nos enamoramos de personas que no debemos. ¿Nos? No, Betty, ¿eh? Yo no soy como tú, ¿eh? No me lleves en la manada. Nicolás. ¿Mm? ¿Me vas a negar que estás enamoradísimo de Patricia Fernández? Bueno, pero... Betty, mi amor, ¿por ella sí es posible? ¿Y sabes qué? Te lo voy a demostrar. Nomás dame poquito de tiempo y unos cuantos millones de dólares y vas a ver que sí. Ojalá. Así yo ya tengo que olvidarme del señor Armando. Uy, no, Betty. ¿Y sabes cómo tienes que empezar? Por tirar ese zapato que guardas en tu caja rosa. Porque eso es antiséptico, Betty. Eso es perjudicial para tu salud y para tu corazón también. Tíralo. Señor, no tengo dinero para pagar esa botella. Además, no consumí nada. Mírelo. Pero ¿de dónde lo saco si no tengo? ¿No entiende? Ay, me caí, pero no es así, Nicolón. Me caí, el gringo. No te hizo nada. Ay, yo más. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo? ¿Con qué hago aquí? ¿Cuidando a mi reinita? ¿Y dónde está Smith? ¿Smith? Se lo llevó la esposa. Esa mujer horrorosa vino, nos hizo un show. Pensó que estábamos en algo malo y le cayó a carterazos, a golpes y se lo sacó. No, pero qué bueno. Entonces sí funcionó mi plan. ¿Qué plan? Amigo, váyase. Váyase. Pues sucede y acontece a mi reinita que en aras de buscar tu protección y tu integridad física y emocional, pues yo me tomé el atrevimiento de llamar a la señora Yolanda y contarle que su esposo te había citado aquí. Me siento tan mal por todo. Mira hasta dónde he llegado por no perder mi trabajo, Yolanda. Y además, Mr. Smith se fue sin pagar la cuenta. ¿Será que tienes para pagar esto? No sé. Ni se te ocurra querer detenerme, ¿eh? Porque yo no me pienso quedar aquí. No me voy a quedar con un hombre que es un infiel y que además tiene pasión por lo bajo y muy mal gusto. Mira, ni aunque te pongas de rodillas me quedo. Está bien, yo te comprendo, Patricia. Y lamento mucho que todo hubiera pasado de esta manera. ¿Eh? ¿No piensas hacer nada? No. No puedo cambiar el pasado y tu decisión está tomada. ¿O tienes dudas? No. Obvio que no tengo dudas, ¿eh? No me quedaría aquí por ninguna razón en el mundo, ni siquiera porque me pidieras matrimonio. Ni lo intentes. No, Patricia, no pensaba hacerlo. Pero bueno, nos vemos mañana en VN. Espero que te vaya muy bien. Eres un patán. Y yo no sé en qué estaba pensando. Por supuesto que no me quiero casar contigo. En eso estamos de acuerdo. Ni siquiera yo me casaría con un hombre como yo. Ya. Vinita, por favor. Ya no llores más. No tienes razón para estar triste. Mira que me estás matando. Además, yo vine a traerte buenas noticias. ¿Cuáles? Pues que ya no te van a despedir. ¿De veras? Así como lo oyes. Don Armando te la va a perdonar esta vez. Obviamente, va a haber llamado de atención, ¿no? Para ti, para Ricardo y para Patricia. Pero tú te quedas en B&M. ¡No te vas a dar perdón! ¡Uy! ¡Qué bonita! ¿Qué bonita? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, Renita, que tú tienes un angelito que siempre está velando por ti? Para que todo te salga bien. Sí. ¿Y ese angelito eres tú? Gracias por siempre estar ahí cuando te necesito. Sí. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta. ¿Tú te vas a dar la boca abierta? ¿Bien? ¡Tú, thực! ¿Te das cuenta, Renita? ¿Te debe?